Música con sus meros meros implacables Rancho el renacimiento Jaime Loyola muchachos aquí viene a él representando esta bonita herencia de ustedes los poblados poblados y subablanos y no hables cuadrilla de eso muchachos gracias señores que dieron por la presentación de los jinetes hoy vamos a nombrarnos a llevar unas cuantas monedas para el sustento de mi familia señor, fielmente yo confío en ti que esta noche salgamos limpios y amparados por tu santísima protección, que así sea amén, amén, que venga la diana que venga el aplauso y arrancamos el Jalifeo muchachos Música de rico te trata muy bien un amigo se vete a la mafia y regresa con un por los santos con la huella con Cascarita de la función levanto el carro tiene rojo muchachos falta la cara o salida parte el calor tremendo hoy te va la vuelta Cascarita agarrese bonito el príncipe de Arabia alojada la calcada sigue arriba de lucha de pelea se están haciendo pedazos la bajada este muchacho y aquí se bajó se bajó y lleva aplauso porque no señoras y señores es el muñeco es el muñeco el héroe lleva por nombre el mormilón señoras y señores jugada por lo menos de la noche se viene al lado cuerna vaquero salida fuerte en corto la vuelta del lado izquierdo el muñeco arriba se defiende el malomito el solo lo quiere abajo el muñeco se aferra el lucha en la pelea y le va a ser bonito que bonito se va a nuestro muchacho el lópez sigue el frente sigue el frente y en la segunda tanta vaquero y en la segunda y ustedes dicen muchachos vénganlas de aquí lo que tengo aquí se bajó se bajó este muñeco más cornudo que mi suegra bueno bueno dan cierto torreo danos caballeros a ver va ese especie en peligro de ah ya de la vez engañando tubos ajenos lancero bolita de la paz y este muchacho un bolito y la comida fue el toqueo salida fuerte con algo agero así empieza a levantar mi amigo caballito el refuelo caballito sigue en el aire bonito manteado que bonito que chulada la corincha sigue arriba se va se queda no es cierto está peleando bonito siempre los sabroso se va a bajar el hombre se va a bajar el hombre y le va a aplausos ganaderos y chineses que suene fuerte policiando cuero y riata a este muchacho en cualquier momento le va a dejar cerca el monstierros listo es el dragón el dragón y el meteoro de Tlaxcorp van vuelta vaquero salida fuerte bonita elegante macizo este muchacho el meteoro de las luces se va se queda y aquí de mi con el salida y aquí de la mano está atorado este muchacho salida fuerte del dragón hay cobera chiquitita si se viene si se viene listo hola hola chaparrito ay lo tiene bien sentado ay lo tiene bien sentado es el orgulloso mitocero del chindete el tabaco se va a la puerta el viernes se va se queda y los grandes son las instituciones matan les pego arriba y que se lo ayude lo ayúdeno paramédicos 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 saquenlo 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 muchacho aquí se viene aquí se viene aquí se viene este muchacho muñeco muñecito de Santa miren es el muñequito de Santana el diamante de la puerta salida fuerte el muñeco arriba el dragón tremendo se están haciendo pedazos se va se queda no es cierto soy el chismoso el muñeco lo cuajo el muñeco lo cuajo muchacho el reparo largo retorcido manqueado sube el chicoteo sube el muñeco arriba es el pequeño pequeño de Puebla no quiero salir a suerte calente mermelo veanle sube la mermelada chingado vaya vaya el plato el puño no quiero salir de la pared la guion salida y el cuerpo no quiero salir